bienvenidos a amantes y no amantes de este bendito deporte llamado fútbol yo soy Joro esto es mi sentir franja azul otra derrota más otra semana más y antes de iniciar vamos a saludar el buen Carlos Carlos ¿Cómo estás? Yo hola Joro ¿Qué tal amigos en franjadas? Pues sí yo creo que así como vamos va a ser noticia cuando llegue a ganar la franja. Pues yo creo que sí Carlos porque está complicadísima la situación se siguen sumando derrotas a la cuenta de la franja no se puede hay hay una cierta mejoría pero la verdad es poca el partido anterior fue contra las chivas del Guadalajara y se pierde tres goles a dos ahí donde prácticamente pues todo el partido la verdad no no fue espectacular por parte de ninguno de los dos equipos Carlos hay que ser también honestos y no es por ardidos pero prácticamente el primer gol que mete el chicharito de que es también el primero desde su regreso fue un regalo otra vez de la araña esta araña se tira antes de tiempo antes de que chute el delantero ya se está aventando para el otro lado no aguanta hasta que saquen el trayazo y pues ya prácticamente le regaló el gol se tiró hacia el otro lado chicharito la tira hacia el otro lado y lo festeja como si lo hubiera anotado ahí cuando estaba jugando con el Real Madrid o con el Manchester que se lo hubiera anotado a Liverpool o al Barcelona no sé digo chícharo chichadeus se lo metiste al pueblo y se lo metiste a la araña que prácticamente es un portero sin manos pues sí digo sí fue un gol regalado sinceramente pero pues gol es gol y pues aquí aplicamos la de Orbañanos el equipo que meta más goles es el que gana el partido sí y así fue Carlos en las chivas fueron los que más goles anotaron el Puebla trató al final de de apretar los siguientes goles caen al minuto cincuenta y seis por parte de chivas Erick Gutiérrez hace la segunda anotación después el Piojo Alvarado hace el tercer gol al minuto cincuenta y nueve y ya al prácticamente para terminar el encuentro al ochenta y ocho Diego de Buenas el primero del Puebla luego al noventa Alberto Herrera hace el segundo y por ahí nueva de nueva cuenta como pasó con el partido de de Juárez no alcanza el tiempo a se van hacia adelante el conjunto de la franja pero pues igual goles a lo mismo quieren rescatar el partido que no hicieron en los noventa minutos lo quieren sacar en los últimos cinco de compensación y el árbitro la verdad sí hoy sí dio mucho tiempo de compensación y pues sí ya casi se le estaba ahí aguando la fiesta a las chivas pero pues bueno la la ventaja la siguieron teniendo y ganan tres goles a dos pues sí digo por ahí les andaban sacando un subso estos sembranjados a las chivas pero bien lo dices quieren resolver todo hasta el final y pues no señores el partido tiene en noventa minutos pues más lo que agrede el árbitro no quieran resolverlo en los últimos cinco minutos también digo también ahí pues este un tache ahí para la franja si hubieran mostrado esa misma actitud durante todo el partido bueno pues otro resultado hubiera sido exactamente carlos pues sí así fue esto también bueno fue con el partido de tigres que fue el anterior también igual no alcanzó el tiempo pero pues si quieren así que está de moda esa palabra quieren resolver pero ya cuando se está acabando el tiempo pues ya esa ya me la sabía carlos cuando íbamos antes al estadio ahí en la época de Bernat lo mismo así los jugadores no no quemaban la no sudaban la camiseta no se quemaban hasta el final y ya en los últimos minutos estaban duro y dale para que la gente crea que pues que si están partiendo el lomo ahí en la cancha pues sí exactamente para tapar el ojo al macho la verdad es que digo si hubo una flema mejoría también lo comentaste al principio pero pues no es así que que digas que marque una diferencia de lo que se estaba haciendo antes de que llegara el nuevo técnico a lo que está haciendo ahora la verdad es que este Puebla de la Franja es de lo peorcito que se ha visto recientemente en cuestión de aquí de la ciudad de Puebla o sea de un equipo tres que quedan pues es uno solamente Carlos con la esperanza pero ya yo creo que ya estamos en modo automático Carlos ya queremos que se acabe el torneo ya queremos que haya esa reestructuración que tanto nos quieren vender y ahora sí de plano pues el día de mañana cuando va a estar saliendo este vídeo que es el día jueves el día miércoles que estamos grabando hoy en martes hay firma de autógrafos la verdad crees que vaya a la gente a a una firma de autógrafos por parte del Puebla ahí en el la en la cadena de hamburguesas de la estrella de Patricio van a ir a la a la hamburguesería de Carlitos exactamente a tu hamburguesería Carlos los invitaste y si aceptaron tu invitación me cae pues mira la verdad si va a haber gente digo desgraciadamente hay muchos aficionados que no son aficionados son fanáticos y que así casi casi te puedan estar vendiendo miércoles de ceniza pero le ponen un escurito del Puebla y lo van a comprar ese tipo de aficionados son o más bien ese tipo de fanáticos son los que van a ir pues quien sabe bueno pues me imagino que sí Carlos yo la verdad si tuviera la oportunidad de tener en ese horario algo nada que hacer y estar en con las posibilidades de poder irlo a ver la verdad yo no iría digo este plantel que era el mismo del torneo pasado ahora si no pudo levantarse pues yo para qué quiero una un autógrafo de estos jugadores cuando prácticamente no están rindiendo en la cancha o sea la verdad yo sí sí me pongo en mi plan y mientras no veamos resultados pues así como que apoyar en dinámicas y demás aunque sean regaladas yo no le entro y yo prefiero mejor hacer otras cosas y yo no le saco Carlos yo me pongo mi playera del Puebla cada vez que juega el Puebla y es más gane o pierda al día siguiente también me la estoy poniendo porque me siento orgulloso de mi ciudad de ser poblano el orgullo poblano y no me importa que digan ahí lo que sea que es un equipo perdedor y que lo que tú quieras yo sé que el equipo está mal sabemos la situación que están viviendo pero aguantamos vara y una cosa es aguantar vara con lo que tú puedes hacer que es mostrar tu apoyo y otra cosa también ya ser masoquista ir a un estadio pagar una entrada carísima porque ahorita el próximo encuentro que va a ser contra Cruz Azul como ya saben que la gente de Cruz Azul siempre es la que viene y no te interesa para nada tu afición del Puebla echa los boletos más caros entonces pues yo no soy masoquista no iría al partido tengo que estar ahí porque hay que despachar a la gente de Cruz Azul a la del Puebla pues yo también es poca la que ya va y compra artículos del Puebla pero hay que estar presente en el estadio pues vendiéndole a los del Cruz Azul lo mismo que hace la directiva por negocio hay que estar ahí andas ahí desde este de mercenario en Chihuahuas igual que la directiva pues Carlos que te puedo decir siempre viene mucha gente del Cruz Azul y ahorita que venga el América ya vi el estadio todo repleto de amarillo ahí pollos por aquí pollos por allá y pollos hasta arriba en las gradas ahí en en las rampas porque para el del América lo más seguro es que si abran todo el estadio a diferencia de los otros equipos que han venido que solamente abren la rampa oriente entonces a quién le vamos a vender Carlos a los poblanos o a los americanistas cuando van a ser como un 95% americanistas en el estadio no pues sí y aparte eso de acostumbrarse a comer todo eso al día pues hasta canijo pues sí eso sí Carlos no ves que ya traemos cinturón de mecate mientras no te echen los mecates en la cara no hay bronca qué pasó qué pasó pero sí Carlos la verdad sí sí me molesta también a mí digo no es algo que desconozcamos ya sabemos que torneo a torneo es la misma situación pero estás viviendo una mala racha y en lugar de acercar al aficionado poblano que pudiera este hacerte el paro tal vez apoyándote en los últimos partidos que prácticamente ya no tienes nada por qué pelear ya estás eliminado echas los boletos bien caros pues no manches o sea hay gente que no tiene abono y que tal vez sí está yendo a todos los partidos del Puebla en los otras contra los otros equipos y pues ahí por ahí ves echando una promoción veniste al partido anterior pues te doy un descuentito algo para mantener a la gente del Puebla ahí cerca del equipo pero no te vale queso le das una pasada una patada al trasero por el trasero a todos los poblanos de de corazón y echar los precios bien caros mira te puedo comentar y lo mismo de siempre dos dos fases la ano aquí van a ser tres fases supone que ya empezaron la primera ahorita estamos en la fase dos que son todos los que lo compren del 3 al 11 de abril bueno ya desde cuando pasó el 3 de abril les queda el boleto más económico doscientos cuarenta y el más caro setecientos setenta y cinco ah pero si se te ocurre irte a formar o ir al partido y comprar tu boleto el día que es el evento de dos cuarenta que es el más económico te suben a dos sesenta y cinco y el de siete setenta y cinco pasa a ser de ochocientos cincuenta y cinco pesos carlos crees que esos precios son justos para ver un equipo de la franja no porque esos precios están pesos para ver al cruz azul no para ver al puebla de la franja pues sí pero si tú estás jugando acá en puebla y te ponen que tu equipo es el del pueblo y si ya lo sabemos carlos nada más estoy haciendo polémica barata no si digo la neta si digo ya deberían de haber hecho algún tipo de promoción para la gente del pueblo de la franja bien lo dices o sea ya tienes tres bueno son dos partidos los que se van a jugar aquí en puebla si no mal recuerdo es este de contra cruz azul y contra el américa y te los van a vender carísimos la verdad es una mentada de jefa y para todos los aficionados enfranjados porque ya no el equipo no tiene nada que que jugar prácticamente están cumpliendo el compromiso y pues que todavía te deben dan un boleto carísimo para ir a ver a este a este equipo de la franja pues la neta la neta que poca mauser pero pues así son de mercenarios ahí en esta directiva y pues que te digo así lo manejan así les conviene a ellos así sacan su su lanita y pues vale mauser la la gente que le va al pueblo exactamente carlos yo me acuerdo también en torneos pasados de aquellas épocas vuelvo a repetir lo mismo nosotros empezamos a trabajar carlos te acordarás por ahí del 2009 y desgraciadamente pues el negocio no da lo suficiente como para darnos el lujo de contratar a alguien que dijéramos bueno te contratamos para que tú te quedes a cuidar el puesto y nosotros nos metemos al partido entonces desde el 2009 no ingresamos a los partidos del pueblo siempre estamos presentes en el estadio pero desde afuera ahí en los stands en las carpas en donde tú quieras pero siempre afuera y no vemos faltado ningún partido desde esa época hasta la fecha pero antes cuando íbamos a los partidos pues casi siempre cuando el pueblo de plano nomás no pintaba para nada los últimos encuentros los echaban en promoción desgraciadamente o por fortuna para este equipo y esta administración mediocre que tenemos en estos momentos se le presenta todo para que a pesar de que ha tenido malos resultados el estadio va a estar lleno y va a estar lleno con precios de los boletos altos porque te vienen equipos buenos o sea a final de cuentas ellos no van a terminar perdiendo ni un centavo y al contrario no van a invertir ningún centavo de lo que vayan a recuperar en taquilla para armar al equipo pero si le van a ganar porque a final de cuentas contra cruz azul es precio alto y contra el américa yo creo que va a ser todavía aún más alto del precio contra cruz azul y te lo puedo asegurar si no está lleno mínimo va a estar a un 85 90% de la capacidad del estadio la directiva va a ganar y con un cierre pésimo de la franja en donde te digo por negocio no me gustaría que no fuera la gente pero por solidaridad con los aficionados no debe no debería de asistir ninguna persona a ver al pueblo de la franja porque no te están vendiendo nada no te están ofreciendo nada de lo que te prometen en redes sociales y pues ya un equipo eliminado desde cinco jornadas antes la verdad se merece que la gente no vaya a apoyarlos pues sí exactamente exactamente pero pues a final de cuentas como te dije va a haber gente que va a ir es desgraciadamente gente que te digo les pueden vender caca de perro y le ponen el escudo del público la va a comprar desgraciadamente nada más porque trae el escudo y por una no lo quiero llamar así pero por una afición por un supuesto amor a un equipo que desgraciadamente los que son dueños de este equipo pues lo ven como un simple negocio no le ven nada más solamente lo ven con un signo de pesos pues si no y a lo mejor yo bueno yo creo y supongo que la gente que tiene abonos pues van a ser los que van a asistir y por ahí pues yo también haría si yo tuviera mi abono a lo mejor yo si haría negocio sabes que tengo tres abonos te los vendo al mismo precio de lo del lo que me lo que cuesta cada partido en cada zona que lo compre y pues adelante no alguien de confianza que le vaya al cruz azul ahí está te lo paso al precio tienes tu lugar asegurado y ve a ver a tu cruz azul y ya no no hay problema porque si hay gente que tiene el abono y pues no tampoco lo vas a dejar perder no digo ya lo pagaste si claro si exactamente digo yo también haría lo mismo si estuviera yo este inconforme con el equipo así como va pues vendo mejor el lugar para que pues alguien que si le vaya al al cruz azul pues lo vaya a ver el el partido y pues yo hasta saco una lanita extra de ahí de de eso porque pues a final de cuentas a mí como abonado pues no me costó lo que están este vendiendo los boletos ahorita exactamente carlos está difícil seguimos enojados y pues pues a ver qué es lo que pasa digo mínimo de que va a estar un 85 un 90% del estadio lo va a estar y el encuentro pues bueno es el próximo viernes y para ponerlo sabroso en lugar de jugar a las siete que es el horario habitual lo echaron a las nueve porque aparentemente pues es un partido de lujo pues si a esas horas va a terminar casi hasta el día siguiente entonces está está canijo y y ahorita diciendo ahí de los que vayan a ir a a al partido apliquen la de la bolsa de papel póngansela que se vea que hay gente que le da vergüenza tener a un equipo de la franja en esta situación si exactamente o algo ahí una playera que diga esta directiva no representa a nuestro club pónganles pelotas échenle webs o algo ahí que se note la inconformidad de la gente digo yo sé que trapos banderas así grandes pues no pueden entrar al estadio pero una playera con algo leyendas escritas en la en el pecho o en la espalda pues no creo que esté prohibido o sea algo que se manifieste la afición que puedan ahí pues hacer este pues esta pues esta manifestación no y que el que se vea y que pues bueno ahí cuando sea el partido pues la gente de TV Azteca pues yo sé que no lo van a pasar pero pues mínimo que vean que la gente está inconforme con con sus manejos sí claro y digo a final de cuentas de si no lo llegan a pasar en en televisión nacional ahí en televisión Azteca de alguna manera se va a hacer este público porque pues cámaras hay en todos lados no va a faltar el que a lo mejor te grabe para un tiktok para el instagram para el facebook para youtube y pues por ahí se va a hacer notar pues la inconformidad del aficionado poblano exactamente carlos y pues ya mejor vámonos porque si no ya estos luego se hace larguísimo la gente no lo ve y todas nuestras propuestas y cosas hay que que les decimos pues ya ni siquiera llegan hasta estos minutos me cae pues sí pues ya ya vámonos y pues este pues aprovecho ya de una vez para despedirme muchísimas gracias enfranjados enfranjadas y pues aquí vamos a andar la siguiente semana yo soy carlos nos vemos adiós muchas gracias carlos muchas gracias a todos los enfranjados y ahí nada más como paréntesis para despedirnos adelantamos el partido de santos contra puebla la semana pasada pero se juega esta próxima semana ya que hubo fecha fifa el fin de semana pasado y el encuentro va a ser el próximo 15 de abril a las 7 con 6 sigue sin transmisión disponible y pues bueno ahí nada más les dejamos el comentario final y me despido mandándolos un abrazote a toda la gente yo soy Joro esto fue mi sentir franja azul nos vemos hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.